¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenidos. Yo soy Natalia y hoy día les he preparado 5 opciones de outfits para Año Nuevo. Van a ver de todo. He buscado outfits, por ejemplo, uno blanco para el clásico que busca, no sé, vestirse de blanco para Año Nuevo. Yo soy la que me inclino más para siempre blanco en Año Nuevo. Luego hay otro de negro, que es el que tengo puesto, que ahora que me paro les enseño. Hay brillos, para las que les gusta ponerse brillos en Año Nuevo. También me voy por ahí, también me gustan los brillos en Año Nuevo, a mí me encanta. ¿Y qué más? Bueno, un poquito de todo, que ya lo van a ver. Cuéntenme qué calas tienen ustedes para Año Nuevo. Yo, por ejemplo, algo que no puedo dejar de hacer siempre en Año Nuevo es comerme las 12 uvas a las 12 de la noche. Casi que le digo a Chas, ¡Feliz Año Nuevo! Besito y ¡pum! Mis uvas. Es lo que primero cojo, les juro. Tengo ya lista una copita y por cada uva que como, pienso un deseo. Pero, ¿saben qué pasa? Que nunca los apunto. Este año eso voy a hacer. Porque siempre digo los deseos y al final me olvido qué fueron las 12 cosas que pedí. Así que este año planeo escribir en Notes mis 12 deseos y comer mis 12 uvas. Y al fin del próximo año, ¿qué tal si hacemos un recuento? Y les digo si es que algo se cumplió o tal vez. Pero sé que hay otras cábalas como, no sé, pues las lentejas, lo de correr con la maleta, ponerse debajo de la mesa. Hay muchísimas. Cuéntenme en sus países o aquí también en Perú, ¿qué otras cábalas tienen ustedes que no pueden dejar de hacer en Año Nuevo? Les cuento que este video es patrocinado por Skillshare, una plataforma de aprendizaje en línea donde se unen millones de personas para tener clases inspiradoras y seguir aprendiendo todos los días. Van a encontrar temas como fotografía, cine y video, marketing, diseño gráfico, ilustración, freelance y emprendimiento, entre otras cosas. Las clases son en inglés, pero tienen subtítulos en español y próximamente lanzará la versión en español de su sitio web. Las clases incluyen una combinación de lecciones en video y un proyecto de clase. Se adaptan a tu horario y a tu nivel de habilidad y la mayoría de ellas duran menos de 60 minutos. Puedes explorar nuevas habilidades o profundizar en temas que te apasionen. Por ejemplo, en mi caso yo voy a comenzar con la clase How to Make a Podcast, donde me van a enseñar cómo planear, grabar y lanzar con éxito un podcast. Y eso es lo que me encantaría lograr este 2022. Y si tú también quieres ser parte de esta comunidad, tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción de este video, porque las primeras mil personas que lo hagan van a tener una prueba gratuita de un mes en Skillshare para que empiecen a explorar su creatividad hoy mismo. Ahora sí, empecemos con el video. Primera opción, un vestido negro. Yo siento que es un clásico, es elegante. Lo usaría si tuviera una comida o una cena familiar para recibir año nuevo y quiero algo sobrio, elegante, bonito. Me iría por este vestido negro que es clásico, como les digo. Lo estoy usando con este Maxi Coyar, que creo que lo complementa súper bien, porque al ser todo negro y es cerrado, siento que le faltaba un toque de color, por eso me fui por este Maxi Coyar que me parece súper elegante. Lo compré, creo que el año pasado, en Mango, si no me equivoco. Y el vestido es de Sara, por si quieren saber. Así que, nada, una vez más para que lo vean, pegadito. Eso sí, para caminar es un poquito difícil, pero acabamos. Bueno, miren, si camino, no puedo como abrir mucho las piernas, pero igual me encanta. Así que, bueno, si tienen un vestido negro, pueden complementarlo con un collarcito que creo que levanta bastante el look, el outfit, y lo hace ver más elegante. Y lo estoy usando con sandalias, porque no me iría por zapatos cerrados. Al ser un vestido largo, creo que sandalias balancea súper bien el look completo. Casi me cae, pero ahí vamos, ¿qué les parece? Opción 2, me iría por un vestido blanco. Para mí blanco es el color de excelencia para Año Nuevo. Siento que es una buena cábala usar blanco, no sé por qué, como podrán verse bien, es supersticiosa en esas cosas. Me encanta, de hecho yo usé este vestido para una fiesta en la playa de Año Nuevo, hace unos 6 años atrás, si no me equivoco. Les juro, y creo que lo volvería a usar, me encanta, siento que funciona tanto para una fiesta, como para una cena, una comida, algo tranquilo, como va a ser este año yo creo para muchos, porque tenemos que cuidarlos. Este vestido blanco, al ser con cuello relativamente alto, lo estoy usando con una colita, o podría ser un peinado recogido, porque siento que estiliza un poco más. Luego la espalda es así, por eso me encanta, lo siento súper sexy, pero a la vez elegante. ¿Ven cómo es cortito y luego empiezan las transparencias? Me encanta. Es de la marca Keepsake. Opción número 3, si estás buscando un outfit tal vez más atrevido, más sexy, con un color vibrante como este, que este les juro que es mi color favorito de la temporada, lo amo. Es un vestido cortito, de tiritas, perfecto para usarlo, yo creo que en un destino de verano, en la playa tal vez, es sexy por la espalda. La tela, miren cómo es, es más o menos así, es cruzada de la espalda. La tela es suavecita, delgadita, no es tan pegado, entonces lo hace súper cómodo para poder bailar toda la noche hasta el amanecer, cuando no esté el año nuevo. Así que esa sería una opción que yo usaría si me fuera a recibir el año nuevo a la playa, cosa que no voy a usar. Y lo estoy usando con sandalias blancas, porque como les digo, lo veo una onda veranía, pero también podría funcionar con unas sandalias negras. Así que nada, vamos ahora sí por la opción número 4. No se olviden que al final me van a decir cuál fue su opción favorita. Opción número 4, para todas las que nos gustan los brillos en año nuevo, me incluyo porque me encantan. Y si bien es un outfit que es elegante porque tienes taquitos, tienes falas, tienes brillos, es más casual. Si se das cuenta, más que usar un vestido, si quieres algo más cómodo o algo más fácil, puede ser una faldita negra con sandalias negras y un top de brillos. El que tengas en tu closet funciona perfecto para año nuevo. Creo que es perfecto para un destino de media estación, si es que no hace ni mucho frío ni mucho calor, pero igual, si se hace en pleno invierno, podrías cambiar las sandalias por un par de botines, por ejemplo, o con panties debajo. Luego, bueno, panties acá le decimos a las medias largas, porque sé que panties también son calzones en otro país, creo. Pero por si acaso, ¿no? Aclaración. Y también podrías cambiarlo, si se hace en verano, por un top de brillos, solamente que manga corta, de tiritas. Es cuestión de jugar con lo que tienes en tu closet. A mí me encanta esta faldita de Corina. Siento que es un básico en nuestro closet que nos va a salvar en diferentes oportunidades, ya sea una fiesta, sea una comida, sea año nuevo, como en esta ocasión. Me acerco para que vean la textura del top. Me encanta porque si bien es brillos, no es demasiado bling bling. Si se dan cuenta, es como brillos, pero elegante, que eso es lo que a mí me encanta de este top. Y este top, no sé si ustedes se acuerdan que hace tiempo hice un video con mi mamá donde ella me escogía los outfits. Ella escogió este top en la tienda de H&M. También ha sido hace dos años atrás, pero igual les cuento de dónde es, ¿no? Dónde lo encontré. Y esta falda, acabo de mirar, la marca dice Be Chic. La verdad es que no me acuerdo de dónde la compré, pero igual les dejo el dato por ahí que lo encuentran por Instagram. Y lo estoy usando con estos aretitos. Estos son de Sophie Crown. Me encantan porque son súper elegantes. Siento que ya con estos aretes no necesito ponerme una cadenita o un collar, sino son tan protagonistas que no necesitas nada más. Y opción número 5, creo que esta es de mis favoritas. Estoy entre esta y el vestido blanco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por cuál votan para que use este año nuevo? No sé, para recibir el 2022. Negro o blanco. Es que me encanta el pantalón. Eso también es como con la onda de brillitos que les digo. Pero me gusta porque es brillos, pero a la vez sobrio. No debería ser muy lemme, como justo les hablábamos en el outfit anterior. Me parece elegante, bonito, cool a la vez. Me voy a extrañar para que vean la textura que tiene el pantalón. Me encanta cómo entalla este modelo. Es de Zara, también del año pasado, pero me encanta. Es justo perfecto para las que tienen más o menos mi tamaño, porque es cortito. Si se dan cuenta, nunca lo mandé. Lo mandé a meter y queda exacto al tobillo. Siento que obviamente estiliza y te da altura. Lo estoy usando con estas sandalias, que las amo. Son súper, súper cómodas. Y este de aquí es un body, aunque no parezca. No sé si ahí se nota que es un body. Entonces, buenazo porque no se te va a salir o se te va a abrir por acá. Está súper entalladito al cuerpo, que es lo que me gusta. El pantalón es en la cintura. Entonces, te estiliza también, te marca todo en su lugar. Como tiene este escote, lo estoy usando con una cadenita delgadita, como esta. Y aretes podrían ser algo como estos. Ay, este look me encanta. No sé, ¿ustedes qué dicen? Este o el blanco. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva forma de mostrarles outfits. Cuéntenme si les gusta este formato o les gusta más cuando es con voz en off. Quiero saber como feedback de ustedes, porque para mí es muy importante hacer lo que a ustedes también les gusta. Quería probar cosas nuevas. Me siento cómoda hablando así porque siento que estoy conversando con una amiga de tú a tú. Así que por eso quise probarlo. Pero cuéntenme ustedes si les gusta más así. O hacerlo con más tomas de apoyo, voz en off y todo eso. Que yo feliz con las dos formas. Las dos me gustan. Podemos combinarlas también, ¿no? Podemos variar. No sé, ustedes dirán. Bueno, mis chicas hermosas. Yo creo que este ha sido mi último video del año. Pero 2022 este canal se activa otra vez porque se los prometo como que me llaman Natalia, se los juro. Espero que pasen un lindísimo fin de año, que reciban este 2022 con las personas que más quieren. Yo sé que ha sido un año medio complicado para muchas, me incluyo. Y yo de verdad que tengo las mejores expectativas de este 2022. Vamos a darle con todo. A cumplir todos nuestros sueños. Luchar por que se cumplan. Y saben que aquí también tienen una amiga con la que pueden contar cuando ustedes lo necesiten. Gracias por acompañarme un año más. Gracias por haber sido parte de Vlogmas. Gracias por motivarme a seguir con este canal y no cerrarlo. Les mando un abrazo y un beso gigante a la distancia. Espero poder en este 2022 hacer un, no sé, un evento o algo bonito para poder juntarnos otra vez. Y conversar en persona como los viejos tiempos que les juro que las extraño y me hacen falta. Los quiero muchísimo. Nos vemos en enero del 2022. ¡Chau!